Ven a disfrutar, ven a sonreír, que el deporte te espera No hay nada mejor que el ejercicio para la salud Si quieres ser feliz, anímate a disfrutar, invita a tus amigos Te lo agradecerán por toda la vida Diferentes actividades puedes escoger, el deporte lo tiene todo Y es por tu bien, deportes de conjunto, de forma individual Vamos a estar allí, porque no importa la edad Para todos hay lugar, hasta nuevas tendencias A todo, a todo deporte A todo, a todo deporte Más que deporte, somos pasión A todo, a todo deporte A todo, a todo deporte Llama a tus amigos, vamos todos juntos por el primer puesto Abajo la guerra y roja a los violentos Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos para presenciar el mejor programa infodeportivo de la ciudad de Medellín Con énfasis en el deporte comunitario Yo soy Edwin Ortega Ospina y los estaré acompañando en estos 30 minutos Con la mejor información del deporte comunitario Hoy vamos a tener un especial sobre cambio climático y medio ambiente Y combinado con deporte, en el cual quisimos involucrarnos desde nuestra parte deportiva Para contribuir con nuestro planeta Por lo anterior, voy a dejarlos con el especial Una tarjeta verde para el planeta Y sí, la misma que inventó nuestro colega Rúzbel Castro Borges Para sus fiestas y reuniones sociales El festín, casa de banquetes Alquiler de sillas plásticas blancas Mesas, manteles, tablones Estamos cerca a la estación Metro Estadio Llámenos al 604-413-7890 O al 300-454-0685 El festín, casa de banquetes Pero el lago entrega esta matica para zona sembratona en beneficio del medio ambiente Gracias, Samuel ¡Una tarjeta verde para el planeta! ¿Y cómo y por qué hemos llegado hasta aquí? Una tarjeta verde para el planeta Nuestro planeta está enfermo Producto del espíritu depredador de los seres humanos El aumento de los gases del efecto invernadero Ha provocado una crisis climática que debemos de tener Bueno, estamos en un momento sin duda En el cual tenemos muchos retos como planeta Como habitantes de este territorio En el cual entonces estamos viendo los efectos De las actividades económicas que nosotros como seres humanos venimos desarrollando Y a raíz de eso entonces tenemos muchas consecuencias Temas relacionados con el incremento de las precipitaciones De la temperatura, de sus intensidades y de sus frecuencias Son las principales consecuencias ¿Y qué genera esto? Nos genera principalmente temas relacionados con contaminación del aire En nuestras áreas urbanas Con desastres en el hecho de aumentar los riesgos De mayores torrencialidades de las quebradas Mayores deslizamientos Todo lo que genera eso en términos de avalanchas y demás Pero también tenemos una cantidad de consecuencias en áreas Por ejemplo, costeras Donde cada vez se incrementa más el nivel del mar Tenemos otras situaciones también muy recurrentes En términos de pérdida de la biodiversidad Hoy Antioquia tiene una situación que agrava todo esto Y es que somos el sexto departamento en tasas de deforestación Y eso nos pone en unas consecuencias cada vez mayores De aumentar estos efectos del cambio climático también El consumo eléctrico, la calefacción y el aire acondicionado La destrucción de los ecosistemas como la deforestación O tala salvaje de nuestro planeta La contaminación ambiental Muchas veces producto del consumo de los combustibles fósiles Asimismo, el consumo diario y excesivo de materiales desechables Como plásticos Muchos de ellos de un solo uso en el ámbito doméstico Han sido las causas de esta hecatombe climática El cambio climático es toda la consecuencia que tenemos nosotros A raíz del aumento de los gases de efecto invernadero en la atmósfera El aumento de los gases de efecto invernadero en la atmósfera Produce unos cambios en las dinámicas de los territorios En los cuales se incrementan las temperaturas Pero a la vez varían las dinámicas propias De acuerdo a cada una de las temporalidades Entonces a veces tenemos épocas de sequía Y en otras épocas o en otras áreas Tenemos épocas de precipitaciones muy altas Con incremento de frecuencia Y con incremento también de la magnitud Es por eso que cada vez vamos viendo Mayores situaciones de riesgo En nuestro departamento y en el resto del planeta Ante esta casi que apocalíptica situación En la que la crisis climática Ha producido un cambio climático Y que puede ser irreversible para los seres humanos Los gobiernos departamentales y locales Buscan soluciones para mitigar los impactos Hoy Colombia aporta aproximadamente el 0.5% De las emisiones globales del planeta Sin embargo, hoy todas las actuaciones Que nosotros estamos teniendo Requieren unos compromisos importantes Además porque Colombia es uno de los países Que representa mayor vulnerabilidad A los efectos del cambio climático Si bien hay otros países que hoy están teniendo Mayores emisiones Los efectos si se presentan en aquellas áreas Que representen mayor vulnerabilidad Asentamientos en zonas de riesgo Asentamientos en los cuales estemos cerca De algunas fuentes hídricas La pérdida de la deforestación Representa escasez de agua Representa escasez de alimentos Y por eso es que nosotros como departamento Si estamos absorbiendo gran parte De las consecuencias del cambio climático Es que luego de declararse la emergencia climática Hace dos años La gobernación de Antioquia Liderada por Aníbal Gaviria Correa Quiere jugarle limpio al planeta Y ha diseñado 100 acciones Para mitigar esta problemática Antioquia declaró emergencia climática El 18 de febrero del 2020 Y a partir de esa declaratoria Toma unas acciones en su plan de desarrollo Y prioriza unas 100 acciones Para darle mayor enfoque Y mayor cumplimiento A esta declaratoria de emergencia climática Dentro de estas acciones Entonces tenemos acciones específicas En líneas como son las que marca El Plan Integral de Cambio Climático En energía y transporte En biodiversidad de ecosistemas Y sus servicios En agricultura resiliente y regenerativa En desarrollo urbano resiliente Y en todo lo que está asociado A energía y transporte Entonces ahí tenemos grandes retos Que involucran parte de las acciones Que debemos enfrentar ¡Gracias! 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 Asimismo y en el ámbito local el programa de los parches verdes del Inder Medellín, en asocio con el área metropolitana, es un programa que ejecutan en beneficio de fortalecer la red ecológica de la ciudad en el entorno de sus escenarios deportivos y para ello realizan la siembra de árboles y plantas hospederas con la participación activa de las comunidades en cada uno de los territorios. Somos conscientes del cuidado de nuestro planeta, por eso desde el Inder Medellín estamos comprometidos con mitigar los efectos del cambio climático, por eso gracias a los parches verdes del área metropolitana hemos intervenido en nueve escenarios con la siembra de alrededor de 600 árboles, esto nos posibilita aportarle cada día a los procesos ambientales y de sostenibilidad de la ciudad. De verdad que es muy muy importante este sembratón, es muy importante sembrar un árbol, ¿por qué? Porque estamos viviendo, como dicen ustedes, un clima que definitivamente nos está matando a todos por tantos deslizamientos, tantas quebradas. El objetivo de esta estrategia es mejorar la calidad del aire de la ciudad, mitigar el cambio climático y consolidar a Medellín como ecociudad. Por eso, se realiza la siembra de microbosques en espacios urbanos que permitan regular la temperatura en estas zonas de mayor impacto, aumenta la biodiversidad local y se embellecen espacios públicos. La más reciente sembratón se cumplió en el ecoparque Las Tinajas, Comuna 8, Villahermosa, donde se instalaron 115 árboles y mil hospederas. El beneficio es universal, porque hay mejoramiento de calidades en lo que tiene que ver con el aire. Tiene un beneficio porque podemos disminuir los riesgos de contaminación auditiva, de rayos ultravioleta. Hay también un beneficio paisajístico porque hay un entorno agradable, porque además atraemos avifauna, aves y especies de diferente naturaleza para el disfrute nuestro. Entonces, los beneficios son enormes y la idea es que sigamos creciendo en la estrategia, que sigamos creciendo en el programa y que en últimas también se beneficie el suelo, porque si no hay mayores inundaciones y si no hay desprendimientos, en últimas el que se beneficia es el habitante del sector. Con la siembra en Las Tinajas, este año se han instalado 4.279 especies en estos espacios deportivos de la ciudad, 609 árboles y 3.670 hospederas. Nosotros acá tenemos en la Comuna 8, tenemos este ecoparque y este cerro maravilloso para que la gente venga y nos visite porque esto acá es muy lindo y estar ahí arriba en ese morro donde hay tanto árbol, donde hay ambiente puro y se respira aire puro es muy bueno. Y bienvenidos todos nuevamente por acá a Cancha de Las Tinajas. Así, la Comuna 8 de Medellín tiene el privilegio de tener este parque de Las Tinajas donde se respira aire puro, jugándole limpio al cuidado del medio ambiente y sacándole una tarjeta verde para el planeta. Y es que la tarjeta verde no es ajena para los diferentes públicos del orbe futbolístico. Fue inventada por el periodista antioqueño Roosevelt Castro Borges complementando la triada cromática del semáforo en el que se inspiró Ken Aston para crear así las dos tarjetas punitivas del fútbol y detener la violencia en los estadios. El árbitro británico Ken Aston dijo que con el rojo detengo la violencia, con el amarillo está en el alerta, solo le faltó el verde, que sigan en el camino del juego limpio los valores del respeto y de la convivencia, con el contrario. Con la verde, Roosevelt premia desde hace cerca de 35 años el comportamiento respetuoso, honesto, sincero y de juego limpio de jugadores y cuerpos técnicos, antes, durante y después del desarrollo de los partidos. Varias geografías del orbe futbolístico la tienen o la han tenido. Por ejemplo, la segunda división del fútbol italiano, la Real Federación Andaluza o la Comunidad Valenciana en España, la Asociación Irlandesa de Fútbol o la Asociación del Fútbol Argentino, AFA, la han tenido en los torneos de formación. Igualmente, colectivos de árbitros mexicanos de Guadalajara, Acapulco y Médico DF han disfrutado de esta estrategia Fair Play. Fútbol Más, una jovena chilena, también la han tenido en la Copa América, por ejemplo. E igualmente, en el libro de la moral, un libro de carácter obligatorio para las escuelas públicas y ciudadanos de Japón, han tenido un capítulo que se llama La Otra Tarjeta y es la tarjeta verde, la tarjeta del Fair Play. De igual forma, fue utilizada durante la pandemia del COVID-19 en la campaña Colombia Arranca Seguro y de Medellín Me Cuida para premiar el Fair Play ciudadano en el cumplimiento de las normas de bioseguridad, la conservación de las distancias y, especialmente, el buen uso del tapabocas. Esta campaña se llama Colombia Arranca Seguro. Estamos entregando cerca de un millón de tarjetas rojas y verdes a los ciudadanos. ¿Qué hacemos? Les sacamos tarjeta roja a quienes no están usando el tapabocas verde, a quienes lo están usando bien. Bien, es que tienen el tapabocas bien puesto sobre la nariz y la boca. Qué bueno que nuestra tarjeta verde haya contribuido a concienciar en cultura ciudadana en la pandemia. Fue una especie de tarjeta verde para el juego limpio citadino en concienciar cultura ciudadana a nuestros ciudadanos de Medellín contra el COVID-19. Ahora llega a Qatar para premiar el juego limpio con el planeta. Es que el pasado 5 de junio y en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, Gianni Infantino, presidente de la FIFA, anunciaba e invitaba a su utilización para exaltar el juego limpio ecológico de los aficionados del fútbol y así sacarle una tarjeta verde para el planeta. Para ello, y en vísperas de la Copa Mundial de la FIFA 2022, el máximo mandatario del balompié del Orbe ha emitido un mensaje en el que levanta una tarjeta verde para el planeta con el fin de crear una concientización acerca de la protección del medio ambiente. Y así sacarle una tarjeta verde para preservar el ambiente y salvar nuestro mundo y postar esta mensaje en los medios sociales. Vamos a engañar en esto. Gracias. 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 Samuel. Gracias. 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 A propósito de la tarjeta verde, esta ha sido su senda de juego limpio por más de 35 años. Veamos la siguiente crónica. Gracias. 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 Una tarjeta verde para el planeta. ¡Suscríbete al canal! Gracias. 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 canal oficial de youtube en donde pueden suscribirse y darle manito arriba para que estén enterados de todo el deporte comunitario de la ciudad de Medellín. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete!